En este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide os invito a hacer un viaje inmersivo a los secretos del faraón niño, Tutankamón. Aprovechando el 4 de noviembre, ese centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, hemos inaugurado en el matadero, en la nave 16 del matadero de Madrid, Tutankamón, la exposición inmersiva, en donde vais a poder disfrutar de un montón de secretos, un montón de historias y sobre todo de una forma didáctica, digital, con realidad virtual, con realidad aumentada, ese espectáculo inmersivo enorme de 1200 metros cuadrados de proyección, todo ello para dar a conocer el trabajo de Howard Carter y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Va a estar abierto en Madrid hasta seguramente Semana Santa de 2023 o el mes de marzo del año 2023 y en todo este recorrido vais a tener la oportunidad de descubrir algunos de los detalles quizás menos conocidos y más curiosos de la vida de Tutankamón. La exposición como tal está diferenciada, está repartida, está distribuida en varios momentos. Empezamos con una serie de paneles que nos ayudan a adentrarnos desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de los textos, los mapas, los diagramas en la realidad histórica del Egipto de los faraones en aquel momento del siglo XIV antes de nuestra era hacia el año 1320-1330 en el que reinó el faraón niño, el faraón Tutankamón. Luego accedemos a una parte que reconstruye un poco algunos de los objetos aparecidos en la tumba. Hemos reproducido uno de los sarcófagos de oro, la momia, la máscara y luego el sarcófago enorme de cuarcita amarilla, un trabajo extraordinario de artefacto para poder tener una idea muy clara del tamaño de los objetos, del valor artístico de los mismos y todos esos detalles se completan en esta primera sala con una habitación de los tesoros. Es un espacio en donde vamos a poder ver piezas auténticas de Egipto, una colección maravillosa que nos ha prestado, que nos ha cedido Félix Cervera Arqueología de Barcelona, a quien mando también un saludo muy afectuoso. Desde aquí el agradecimiento de todo el equipo por la cesión de estas piezas y luego otras piezas que recrean algunos de los objetos encontrados en el tesoro de Tutankamón, como esa cabeza emanando, saliendo de una flor de loto, la famosa gacela con la lengua afuera, ese león que está encima de uno de los tarros de perfumes, una cabeza de granito de Tutankamón y una de mis piezas preferidas que es la copa de los deseos, esa copa en cuya parte superior podemos ver el texto que Tuká viva durante millones de años, tú que amas Tebas, con tu rostro completando la felicidad, bla bla bla, que es lo que vemos en la lápida de la tumba de Howard Carter en el cementerio de Pundayvale. Junto a esta vitrina también vemos la máscara de Tutankamón y en otra una serie de documentos que para mí son extraordinarios, algunos son facsimiles y otros son auténticos. Están por ejemplo los libros originales del descubrimiento de la tumba de Tutankamón publicados por Howard Carter con una historia muy singular. En el segundo volumen, en la portada, podemos leer los dos títulos con los que contaba Howard Carter en vida, los dos únicos títulos académicos, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Yale en Estados Unidos y el otro título es el de correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Eso es un dato que pasa muy desapercibido para muchos entusiastas de la figura de Tutankamón y de Howard Carter y es un título que recibió en el año 1924 cuando el Carter estuvo, bueno, fue invitado por el duque de Alba y estuvo en Madrid dando un par de conferencias. También hay facsimiles de los dibujos, de los planos, de la documentación de Howard Carter y un pequeño shabti, un pequeño shabti que procede de la colección particular de Howard Carter, otra joya también de esta exposición. Luego vamos a dar a paso a esa sala inmersiva, una sala gigantesca de 1.200 metros cuadrados de proyección, tiene casi 40 de largo, unos 20 de ancho y 12 o 10 o 12 metros de alto, más o menos, no recuerdo bien las medidas de esta sala y se proyecta en ese perímetro de cuatro paredes y en el suelo. Y lo que vamos a descubrir en este vídeo inmersivo nos acerca a la cosmogonía de Heliópolis, es decir, cómo se crea el mundo, cómo surge la colina primigenia de esas aguas del caos y aparece el dios Atum que va creando a los diferentes dioses hasta completar la Eneada. Esto es realmente fascinante porque nos acerca de una forma muy viva a la creación también del ser humano a partir de otros dioses como Jnum y la diosa Heket, después de abrir esas puertas de la capilla, de la pirámide en donde está el dios Atum y adentrarnos en el valle del Nilo como si estuvieras allí. Es el concepto de inmersión. Estás rodeado por imágenes, por todas partes que te hacen viajar en el tiempo hacia este lugar. Crean a Tutankamón, le crean como ser humano, luego como ser divino y es quizás uno de los momentos más apoteósicos de este inmersivo. Luego vamos a descubrir la naturaleza de Egipto, los templos, cómo eran en origen con esas paredes pintadas, los sepulcros, el significado de esas imágenes y sobre todo el significado de las pinturas de la cámara funeraria de Tutankamón. Y aquí los hemos explicado en varias ocasiones dentro de la pirámide en nuestro vídeo, pero que lo hemos hecho de una forma inmensiva, gigantesca, en esta sala en donde cada uno de los personajes va tomando voz y va describiendo qué es cada una de las escenas que vemos en ese viaje funerario de Tutankamón. Ahí no acaba la exposición porque continúa con esa réplica, lo que llaman el laberinto, que es en realidad una réplica uno a uno de la tumba de Tutankamón en donde con una tablet tú tienes que ir, la tumba está vacía, pero todos los objetos los ves a través de la realidad aumentada con la tablet. De forma que al caminar vas descubriendo objetos, tienes que interactuar con ellos, es como una especie de juego de ordenador también con el que tienes que ir consiguiendo objetivos y premios que te marca hasta finalmente llegar al final de la tumba. Tienes unos cinco minutos para poder hacerlo y disfrutar de esta recreación. Hay un fotomatón también muy divertido donde un programa a partir de tu imagen y otros millones de imágenes genera lo que él entiende como el aspecto que tiene tu alma. Con un tocado egipcio, con un tocado faraónico, estáis viendo la imagen que sacó de mí. Me parece una cosa bastante curiosa. Y luego llegamos al final, al final de este colofón que es la sala de realidad virtual en donde te colocas esas gafas y vas realizando un viaje maravilloso como si fueras Tutankamón protagonizando precisamente ese papel del faraón niño. Cómo te levantas en tu tumba, cómo accedes ves a la antecámara, ves todos los tesoros, asciendes por esa galería y vas a dar al mundo de los muertos. Y ahí lo que intenté recrear es muchos de los aspectos de los pasajes que podemos encontrar en el libro de los muertos, como ese lago de fuego, ese lago de llamas que algunos dicen en Egipto no había volcanes. No, es que esa no es la idea. La idea es que tienes que cruzar un lago de fuego y llegas a una colina donde están las puertas de cedro que se te abren y entras en el tribunal de Osiris, donde vas a ser juzgado por esos 42 jueces que te están rodeando. En esta realidad virtual de 360 grados, cuando mires a cualquier parte, vas a poder disfrutar de todo lo que te rodea. Y como todo el mundo, como todos los egipcios, lo que haces es ir de la mano con el dios Horus, el dios Halcón, hacia los campos de Ialu. Ese paraíso maravilloso de los antiguos egipcios, esa tierra de Osiris, y lo haces por medio de un vuelo, de un vuelo por Egipto, viendo sus pirámides, sus templos, el río Nilo, hasta unirte a las estrellas en el firmamento como hacían los antiguos faraones. Esto resumidamente es un poco lo que vamos a encontrar en Tutankamón, la exposición inmersiva que podemos encontrar en el matadero ya. Podéis conseguir las entradas, los tickets, a través de entradas.com y de otras plataformas de Madrid Artes Digitales. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, con este nuevo proyecto que para mí ha sido una verdadera maravilla poder participar en él. Nos seguimos escuchando y viendo aquí, dentro de la pirámide, no os olvidéis de compartir el vídeo, de darle al me gusta, al like, si creéis que merecemos algún aporte, alguna donación, ahí tenéis el botoncito para poder hacerlo. Y seguimos, en estas semanas tan intensas, para celebrar ese centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Nos seguimos viendo aquí, como digo, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto. Hasta pronto.